Consternados por el criminal ataque que sufrieron el pasado 7 de abril por un grupo de matones armados, quienes balearon a mansalva a los trabajadores mineros, pobladores del asentamiento minero Calpa Renace, exigieron la urgente intervención de las autoridades, a fin de evitar que la sangre llegue al río. Nosotros asumimos y creemos que la parte de la dueña de la concesión los está utilizando a los compañeros mineros, no son ellos quienes participan ahí, pero se ven obligados, esta empresa está fomentando la informalidad, ¿por qué no lo formalizan si está en sus manos y tiene tanta voluntad o tanta gana de querer hacer trabajar nosotros? Los 180 moradores de la zona, entre hombres, mujeres y niños, tuvieron que salir huyendo para salvar sus vidas, mientras los agresores disparaban a quemarropa, huyendo a cuatro trabajadores mineros, quienes fueron trasladados hasta la clínica San Juan de Dios en la ciudad de Arequipa, debido a la gravedad de sus heridas. Señores policías, ¿qué van a hacer ante este caso? ¿Qué vamos a esperar más muertos? Por favor, agarro. Nuestros compañeros están siendo heridos, por favor, que suba el apoyo policial. De acuerdo a las primeras pesquisas, el móvil del ataque criminal sería el apoderarse del asentamiento minero y insufructuar ilegalmente la producción de oro. Por esta razón, es imperativo que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto, para evitar que esta zona se convierta en tierra de nadie, y lamentemos la pérdida de vidas humanas. ¡Sí,Fit! ¡Sí,Fit! ¡Gracias!